Que saben que les voy a vivir, ¿cierto? Porque en mi casa de que siempre se sienten en su casa Como quien quiera en la cena Si esto es una plaza Que saben que el algo siempre está hecho Esto es una plaza, ¿qué pasa si no ves el techo? La verdad que me gusta Jack Daniel sobre la mesa Y el cabrón está tomando bastidos de fiesta ¿Qué pasa? Que en mi casa gente es delincuente 11 de la mesa de que siempre es delincuente Mi maqueta al lado de los paletines Que ponen el jefín, el labio y el jefín Que se le abren por el fin Así de claro, si quieren entrar en el huevo La verdad que me gusta no se engaña Que engaño, pasos, manos, arriba Y a todas las putas flores de España La gente me está quedando y nos salimos Antes de que no vieron parte de la historia Pero los hundidos Y el alcalde en los finales de los policados Esto es como me he pedido El margeno está encartado El margeno está encartado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!